Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el Hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos. ¿Ah? Son los niños que fueron a un picnic hoy. Me pregunto qué les pasó. Amigos, síganos adentro del hospital. Ok, primer paciente, por favor pasa. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! Tienes vidrios en las palmas. Me duele mucho. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! Te curaremos rápido. Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. Ahora, ¿le damos un vistazo a la herida? Los fragmentos de vidrio están bastante profundos. Saquémoslos rápidamente con las pinzas. ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo. ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¿Curita en forma de corazón? ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Curita de corazón es listo! ¡Ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Au, au! Mi oído me duele ¡Oh! ¡Ay! ¡Hay un bicho dentro de tu oído! ¡Pica, pica, pica! ¡Me duele! Debo darle un vistazo al interior de tu oído Amigos, ¿pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el bicho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú, turú, la hormiga, tururú, turú, en el oído, tururú, turú, atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga, quiero vomitar ¡Aú! Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Pfff! ¡Lo siento! ¡Traeré el estetoscopio rápido! ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom, tom, tom! ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? ¡Medicina líquida lista! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? ¡Eligamos algo para poder calmarla! ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina, pronto te sentirás mejor y podrás comerte este dulce ¡Ahora aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Niá! ¡Niá! ¡Gray! ¡Bah! ¡Niá! 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 ¡Los malos duru duru gérmenes! ¡Duru duru duru del estómago! ¡Duru duru atrapados! ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos Me alegra que estén sanos otra vez De ahora en adelante, tengan más cuidado ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el Hospital de Tiburón Bebé ¿O? ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! ¡Pero seamos valientes y curemoslos juntos! ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¡Groo jefe! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Algo duro rompió mi colmillo! ¡Ouch! Parece que tus colmillos se rompieron No puedo masticarme, duele mucho Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez ¿Sangre? Te trataré de inmediato Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos Aquí vamos ¡Oh no! Tus colmillos están todos rotos Dejarlos así sería peligroso Amigos, vamos a sacar los colmillos rotos ¡Todo listo! Finalmente pondré unos colmillos nuevos Soy un vampiro aterrador Así que los dientes bien afilados, por favor ¡Guau! Tus nuevos colmillos se ven geniales ¡Deaciales! Vampiro, ¿tú, tú, tú, tú? ¿Tienes? ¿Tú, tú, tú, tú? Nuevos colmillos ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¿Ah? ¿Qué extraño? Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor ayúdame ¡No! ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! ¡Sí! ¡La cabeza también! ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah! ¡Me asustaste! Este no es el pie, es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! Esqueleto, turu, 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 turu Ahora estás, turu, turu, turu Fuerte, turu, turu, turu ¡Ya estás bien! ¡Guau! Ahora te puedes divertir bailando otra vez ¡Guau! ¡Gracias! 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 Siguiente paciente ¡Oh! ¡Hombre lobo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! Parece que tienes una herida en la cabeza Me duele mucho, por favor, ayuda ¡Oh, por favor, cálmate! Debe doler mucho, tratémoslo rápido Debemos quitar las telarañas primero Debe haber dolido mucho Limpiaré tu herida para que no se empeore Esto va a picar un poco ¡Todo listo! Creo que necesitas cuatro puntos Aguanta un poco, todo acabará pronto Uno, dos, tres, cuatro ¡Los puntos quedaron muy bien! Ahora te pondré una curita Al poner la curita en la herida ¡El tratamiento está listo! Lo aguantaste muy bien, hombre lobo ¡Hombre lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Wow! ¡Con gusto! ¡Wow! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Pica, me duele mucho! ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo. Amigos, explotemos el grano. Primero, toma la punta afilada y pincha, pincha. ¡Listo! Ahora, saquemos la poción mágica que está en el grano. ¡Uno! ¡Dos! ¡Todo listo! Ahora, pongamos pomada para que no quede una cicatriz. ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja, duru, 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 tu grano, duru, duru, ya no está! ¡Duru, duru, duru, ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Woohoo! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! ¡Hoy fue un día gratificante! ¡Todo gracias a ustedes, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente, jirafa! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me estaba peleando y lastimé mi cuello! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Parece que el cuello se lastimó! ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Hmm! Creo que te lastimaste los huesos. ¡Vamos a tomar una radiografía! ¡Oh! ¡Ok! ¡A la cuenta de tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh, no! ¡Los huesos del cuello están rotos! ¡Y hecho es un desastre! ¡Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar! ¡Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar! ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. ¡Ok! ¡Es el último hueso! ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere! ¿Qué diseño sería bonito? ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arcoiris! ¡Tratamiento listo! ¡Arcoiris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! 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 ¡Jirafa! ¡Turudú turú! ¡Tu largo cuello! ¡Turudú turú! ¡Está recto! ¡Turudú turú! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arcoiris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste jirafa! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Te lastimaste el hueso del ala! ¡Mi ala palpita! ¡Me duele mucho! ¡Mmm! ¡Doctor! ¿Podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! ¡Jejeje! ¡Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! ¡Creo que vas a necesitar cirugía! ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! ¡Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía! ¡Primero afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos! ¡Ok! ¡Amigos! ¡Busquemos el hueso del ala que va justo aquí! ¡Este... ¡No cabe! ¡No cabe! Intentemos uno más pequeño ¡Este es muy pequeño! ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! ¡Ahora pongamos los puntos! ¡Conecta los mismos números de arriba hacia abajo! ¡La costura de la herida está completa! ¡Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea! ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! ¡El águila duro 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 puede volar! ¡Duru duro duro de nuevo! ¡Duru duro duro cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Estaba cazando y me choqué contra una roca Parece que tu pierna se rompió ¡Ay, ay, ay! ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¡Te duele! ¡Aguanta un poco más! ¡Todo liso! Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez Dando vueltas pongamos el vendaje ¡Completo! Por último te conseguiré unas muletas ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Terex! ¡Durudu turu! ¡Pierna rota! ¡Durudu turu! ¡Está sanando! ¡Durudu turu! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Ah? ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente, agente de policía! ¡Por favor, pase! ¡Pasen por aquí! ¡Que lo trae aquí! ¡Me lastimé arrestando a un ladrón! ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, auch! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acabemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! ¡Por último, pongamos una curita! ¡Qué curita le gustaría! ¡Wio, wio! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Wio, wio! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! ¡Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¿Cómo te atreves a robar el precioso estetoscopio del doctor? ¡Aquí tienes! ¡Encontré su maletín y estetoscopio! ¡Muchas gracias! ¡Ajente de policía, usted es el mejor! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé apagando un incendio ¡Se quemó la pierna! ¡Está caliente! ¡Por favor, ayúdame! ¡Au! ¡Ah! ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Oh! ¡Au! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Piu! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! La quemadura ¡Durudurú, de la pierna! ¡Durudurú, está mejor! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Ew! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! ¡Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa! ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Parece que se lastimó el brazo! ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debi de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Ah! Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso. ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! ¡Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen! ¡Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva! ¡Y ahora vamos a envolver la venda! ¡Todo listo! ¡Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore! ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! ¡El brazo duro 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 roto! ¡Duru duro duro por el martillo! ¡Duru duro duro ya está bien! ¡La sirena de la ambulancia está sonando extraño! ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda. Prometan mantenerse seguros y saludables. ¡Prometido! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor. ¿Oh? ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda. Amigos, por favor entren al hospital. ¡Primer paciente, león! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me peleé con tigre y ahora estoy herido. ¡Tienes una herida en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¡Sí! ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara. ¡Ok! ¡Tu cara está linda y limpia! ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Era un bocadillo! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Era un bocadillo! ¡Era un bocadillo! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durudurú! ¡Ahora estás! ¡Durudurú! ¡Mejor! ¡Durudurú! ¡Ya estás bien! ¡Woohoo! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé la cola mientras pescaba ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! ¡Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Au! ¡Au! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Jajuar! La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda Oh, solo un poco más, amigos Eso es, eso estuvo genial Oh, me duele Ya la removimos Eso debió de doler mucho Pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina, la herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! ¡Oso se está riendo de nuevo! Gran oso ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, sin dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! Ten cuidado al caminar por la calle No olvides revisar por donde pisas Todos ustedes deben mantenerse sanos y fuertes ¡Gracias, doctor y enfermero! Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos Ayudémoslos juntos la próxima vez ¡Adiós! Hola amigos Si estás enfermo Te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Oh Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos Doctor, por favor, ayúdenos Amigos, empecemos con el tratamiento Paciente Tiburón Abuela Por favor, entre ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga Ay, 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 mi barriguita No se preocupe, la ayudaré a que se sienta mejor Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor ¡Oh, mi barriga! ¡Aguante un poco, Tiburón Abuela! Le vamos a ayudar a que se sienta mejor Echemos un vistazo a su barriga ¿Dónde está mi estetoscopio? ¡Miremos! El corazón Está muy bien ¡Oh, no! Oigo truenos en la barriga Esto no funcionará Enfermero, prepara la inyección ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe, no le dolerá ni un poquito Será rápido Uno, dos, tres ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina Enfermero, por favor, prepara la medicina en polvo Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Wow! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! Ahora, tome, Tiburón Abuela ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! Tiburón Abuela ¡Turudu, turu! Su barriga ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! ¡Mastique bien y coma despacio a partir de ahora! ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Aus, aus! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! ¡Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! Tiburón Abuelo, diga ¡ah, por favor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a Tiburón Abuelo! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no, mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! Tiburón Abuelo ¡Tururú, turú, las espinas! ¡Tururú, turú, en su garganta! ¡Tururú, turú, ya no están! ¡Ajá! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Jejeje! ¡Muchas gracias! ¡Jejeje! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¡Qué me gusta! ¡Ajá! 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 ¿Dónde te duele? Está bien. Amigos, vamos a deshacernos del bulto de tiburón martillo. Primero, pongamos una bolsa de hielo frío. Prepararé la bolsa de hielo para ti. Oh, hay dos bolsas de hielo. ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura. Aquí va. ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! Va a estar muy fría. ¡Está fría! Aguanta un poco más. El bulto se está encogiendo. Muy bien, ahora pongamos algo de pomada. Pongamos la pomada en un bastón de algodón. Y ahora, con cuidado, pongamos la pomada sobre el bulto. ¡Au! ¡Au! ¡Fuiste muy valiente! Ahora te pondré una curita. Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Piburón martillo! ¡Dururú, durú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Doctor, enfermero, gracias por el tratamiento sin dolor. ¡Ja, ja, ja! Vuelvan a casa sanos y salvos y manténganse saludables. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Amigos, juremos a los pacientes juntos la próxima vez. ¿Ok? ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Me pregunto quién vendrá al hospital hoy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh, no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme, amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá! ¡Por favor, entra! ¡Oh! 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 Se quemó la mano con agua caliente! ¡Auch! 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 ¡Uf! Se quemó la mano con agua caliente! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! Su aleta se está hinchando cada vez más. Enfermero, preparemos el tratamiento. Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor. ¡Auch! ¿La duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor. Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua. ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá. La trataré apropiadamente. ¡Piu! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse. Ahora, pongamos un poco de pomada en la herida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida. Amigos, ¿qué color les gusta? ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Todo listo! ¡Tiburón Mamá, usted fue muy valiente! ¡Ya no dolerá más! ¡Tiburón Mamá, duru, 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 ya no más! ¡Duru, duru, duru, le dolerá! ¡Duru, duru, duru, ya está bien! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! ¡Me alegra mucho que esté mejor! ¡Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siguiente paciente, Pinkfong! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! ¡Oh! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, auch, me pica y me duele mucho! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Au! ¡Me pica! ¡Todo limpio! ¡Oh, lo aguantaste muy bien! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! ¡Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! Pinkfong, duro, duro, duro Ahora estás, duro, duro, duro Mejor, duro, duro, duro ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón Papá, pase! ¡Ah! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Tengo tos y mocos en la nariz ¡Tengo frío! Creo que tiene un fuerte resfriado ¡Escalofríos! ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? Primero, usemos un termómetro para medir su temperatura ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Oh! ¿Qué tal si ahora tratamos los mocos amarillos? ¡Ah! ¡Monstruos mocosos! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! Enfermero, eres el mejor ¡Tiburón Papá, está bien! Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Derrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesita una inyección y estará todo listo ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón Papá! ¡Durudurú, ahora está! ¡Durudurú, saludable! ¡Durudurú, ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay, duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Este popote voló hacia mí. ¡Ay, un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de tortuga. ¡Ayudemos rápido a tortuga a respirar bien otra vez! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. ¡Podría doler un poco! ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Paciente tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz! Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! ¡Enfermero William! ¿Estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Boo! ¡Ah, qué risa tan fea! ¡Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote! ¡Encontremos los gérmenes con la linterna! ¡Encontré un gérmen! ¡Voy a echar el desinfectante! ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah, es muy fuerte! ¡Voy a poner más fuerza ahí! ¡Ya! 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 ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Popote es sucio tururú turú en la nariz! ¡Tururú turú de tortuga tururú turú retirado! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ah! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me lastimé con un anzuelo Parece que te lastimaste tu aleta No puedo moverla y me duele mucho Solía brillar hermosamente ¡Oh no! ¡Por favor no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates Con cuidado, despacio ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida Esto duele un poco ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! Ahora te voy a vendar ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turu 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 turu! ¡Fue sacado turu turu turu! ¡De la aleta turu turu turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano Nuestros amigos del océano se pueden lastimar ¡Así es! ¡Me dolió mucho! Para mantener el océano limpio y seguro Prometamos no arrojar la basura en él ¡Prometido! Siguiente paciente, Foca ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar ¡Ayuda, por favor! ¡Ah! ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que Foca pueda respirar ¡Lo logramos! Paciente Foca, despiértate ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! Enfermero, por favor trae el desfibrilador Presiona el pecho con fuerza Mientras se carga la electricidad Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ok, todos un paso atrás ¡Despejado! Una vez más ¡Despejado! Paciente Foca se despertó ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí y allá Por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos La red Enredada ¡Ya está bien! ¡Casi me muero! ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo Recuerden tirar las basuras en el bote de basura ¿Ok? ¡Prometido! Hola amigos ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nuestros amigos enfermos han llegado! ¡Oh! ¡Oh no! Hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos Debemos de tratarlos rápido Por favor, síganos con cuidado al hospital Ahora el primer paciente ¡Búho! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No veo bien en frente de mí ¡Parece que tu vista se ha empeorado! Veo borroso en todos lados ¡Oh no! ¡Te vas a lastimar si no miras bien! Amigos, ayudemos a Búho a que vea mejor ¡Revisemos qué tan mal están tus ojos! Ahora, tápate un ojo y mira aquí Ok, ¿qué forma es esta? ¡Es un cuadrado! ¡Oh! ¡Oh! ¿Y qué forma es esta? ¿Un círculo? Bueno, ¿y ahora esta figura? ¡Lo sé! ¡Es un avión! A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos ¡Oh no! Parece que tu vista ha empeorado Creo que debes usar gafas Debo de elegir unas gafas ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¿Una segunda? ¡Doctor! ¡Está todo oscuro! ¡No veo nada! ¡Oh! Estas no son gafas ópticas ¡Son gafas de sol! Cambiaré a las gafas ópticas ¿Qué gafas deberíamos de escoger para Búho? ¡Oh amigos! Prefieren esas gafas cuadradas, ¿no? ¡Wow! ¡Veo todo muy bien! Estas gafas cuadradas te quedan muy bien ¡El búho tuturuturú puede ver tutururuturú Mejor tutururuturú ya está bien! ¡Wow! ¡Ahora puedo ver sus caras bien! Amigos, gracias por escoger estas gafas tan geniales ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Uh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos ¡Ah! ¡Me duele! Tienes una infección en los ojos Pica, pica, rasca, rasca Me duele mucho No te preocupes tanto Te ayudaré a mejorar pronto Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando ¡Oh! ¡Una lagaña! ¡Por aquí también! ¡Oh! Tus ojos están llenos de lagañas ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas ¡Au! 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 ¡Liempieza de lagaña es lista! Debe haber sido doloroso Lo aguantaste muy bien ¡Oh no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Woohoo! ¡El enfermero eliminó todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Wow! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡El cachorro turudú turú y sus ojos turudú turú están mejor! ¡Turudú turú ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Ojos hinchados, papá, papi! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Tus ojos están hinchados porque te los frotaste con las manos sucias! ¡Amigos! ¡Curemos juntos los ojos de Alien! Primero, calmemos la hinchazón de los ojos. Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos. Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Muy bien! ¡Probemos con la primera! ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! ¡Lo siento! ¡Déjame traerte una toalla caliente! ¡Caliente! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡GENIAL! ¡Los ojos están mejorando! Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo. Amigos, ¿me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul. ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos. ¡Aguanta un poco y trágalas rápido! ¿Ves? ¡Ya estás mejor! ¡Al alien tururú turú! ¡Ya no le duelen tururú turú! ¡Los ojos tururú turú! ¡Ya están bien! ¡Nos alegra que estés mejor! ¡Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos! ¡Doctor, enfermero y amigos, muchas gracias! ¡Amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Adiós! ¡Hola! ¡Doctor! ¡Los monos están saltando en la cama! ¡Oh no! ¡Saltar en la cama es peligroso! Tres monitos saltando en la cama se cayeron y se golpearon contra el suelo ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito, por favor pasa! ¡Oh no! ¡Podrías caerte de nuevo! ¡Es peligroso! Así que te trataremos de inmediato ¡Amigos! ¡Curemos al monito bien! Primero tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza Ok, voy a hacer una radiografía Te curaremos para que no te sientas mareado ¡Genial! Revisamos si todo está mejor Afortunadamente no hay grandes problemas Pero necesitas mucho descanso Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? ¡Estoy mareada! ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! Lo siento, me apresuraré a ponerte el suero Monito, ¿cómo te sientes? Bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza Creo que también necesitas algo de medicina Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Monito, tururú, turú, turú Ahora estás, tururú, turú Mejor, tururú, turú ¡Ya estás bien! ¡Wow! ¡Ya no estoy mareada! De ahora en adelante, ya no debes saltar en la cama Ok ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí saltando en la cama ¡Au! ¡Mi cola! Te lastimaste tu larga cola Por favor, ayúdame ¡Ay, ay, ay! No te preocupes Ayudaremos a que te sientas mejor Primero, haremos una radiografía para ver qué le pasa a tu cola Voy a tomar una fotografía A la cuenta de tres, no te muevas Uno, dos Ah, doctor Estoy asustado Oh, estabas asustado Esto no duele Solo tomo una fotografía y listo Ok, voy a tomar la fotografía Uno, dos, tres Oh no, el hueso de tu cola está roto Debe haber dolido mucho Pondré tus huesos de vuelta en su lugar Buen trabajo ¿Qué tal si tomamos otra radiografía para ver si los huesos están bien? ¡Guau! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta con una férula para que sanes. ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola. ¡Guau! ¡Son corazones lindos! El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito. ¡Monito! ¡Tu larga cola! ¡Está mejor! ¡Ya estás bien! Tienes que tener cuidado con tu cola mientras te recuperas. ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí contra el piso con mi trasero. ¡Ay! ¡Eso duele! Tienes una herida en el trasero. ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica! ¡Me duele mucho! ¡Ay! ¡El trasero de monito está azul! ¡Curémoslo rápidamente! ¡Ah! ¡Gérmenes puntiagudos! ¡Desinfectemos primero! ¡Después aplicamos la pomada! ¡Ahora pongamos una curita para que la herida no se empeore! ¡Mmm! ¡Pero tu trasero aún sigue azul! ¡Vamos a poner una bolsa fría para que vuelva a estar rojo! ¡Hay dos bolsas de hielo! ¡Amigos! ¡Amigos! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Muy bien! ¡Usemos la segunda! ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! ¡Perdón! ¡Te traeré una bolsa de hielo de inmediato! ¡Aquí! ¡Bolsa de hielo en camino! ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? ¡El trasero de un mono es... ¡Rojo! ¡El trasero duro 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 del mono duro duro ¡Ya no duele duro duro! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Incluso cuando bailo con mi trasero ya no me duele! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien, monitos! ¿Recuerden lo que les dije hoy? ¡Y no deben... ¡Saltar en la cama! ¡Amigos! ¡Cuando jueguen... ¡Diviértanse con seguridad! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Ayudemos hoy a nuestros amigos enfermos! ¿Ah? ¡Son los niños que fueron a un picnic hoy! ¡Me pregunto qué les pasó! ¡Amigos! ¡Síganos adentro del hospital! ¡Ok! ¡Primer paciente! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me pican las palmas de las manos. ¡Au! ¡Me duele! ¡Tienes vidrios en las palmas! ¡Me duele mucho! ¡Ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Te debería de haber dolido mucho! ¡Te curaremos rápido! Antes de ver la herida, lavemos toda la arena de las manos. ¡Ahora, le damos un vistazo a la herida de los fragmentos de vidrio están bastante profundos! ¡Saquémoslos rápidamente con las pinzas! ¡Ah, doctor! ¡Estoy asustado! ¡Si lo dejamos así, te va a seguir doliendo! ¡Aguanta un poco! ¡Lo sacaré para que no te duela! ¡Extracción de vidrios listo! ¡Ah! ¡Ahora pongamos medicina en la herida! ¡Genial! ¡Por último, pongamos una curita para que la herida no se infecte! ¡Amigos! ¿Quieren escoger la forma de la curita? ¡Cureta en forma de corazón! ¡Suena genial! ¡Guau! ¡Hay muchos corazones coloridos en mi mano! ¡Cureta de corazón es listo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El vidrio tururú turú ha sido tururú turú extraído! ¡Turú turú turú ya estás bien! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Juguemos juntos en la harina la próxima vez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Debo darle un vistazo al interior de tu oído! ¡Amigos! ¿Pueden ayudarme? Primero, debemos limpiar las ceras de la oreja. ¡Genial! ¡Ahora está limpia! ¡Oh! ¡Me pica otra vez la oreja! ¡Ay, no! ¡Revisemos en qué parte del oído está el picho! ¡Guau! ¡Qué sorpresa! ¡La hormiga estaba aquí! ¡Saquémosla rápido con las pinzas antes de que entre más! ¡Ahora atrapemos la hormiga con cuidado! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Detente ahí! ¡Te atrapamos! ¡Ahora vamos a limpiar los restos de la hormiga con el desinfectante! ¡Todo removido! ¡El oído ahora está limpio! ¡Pica, pica, tururú turú! ¡La hormiga tururú turú! ¡En el oído tururú turú! ¡Atrapada! ¡Es bueno limpiar los refrigerios justo después de comerlos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me duele la barriga Quiero vomitar Seguro que comiste algo podrido Mi barriga está revoloteando ¡Oh, no! La comida se pudre rápido en los días calurosos Creo que tienes un dolor de estómago ¡Echaré un vistazo! Vamos a revisar cómo está el paciente con un estetoscopio Necesito encontrar mi estetoscopio ¿Es el segundo? ¡Ah! ¡Era un mono! ¡No mi estetoscopio! ¡Lo siento! Traeré el estetoscopio rápido ¡Tu corazón late muy rápido! ¡Tom! 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 ¡Te debe doler mucho el estómago! ¡Debemos darte la medicina! Amigos, ¿pueden agitar fuerte el medicamento para terminar de prepararlo? Medicina líquida ¡Lista! ¡Ah! ¡No me gusta su sabor amargo! ¡No la quiero! ¿Cómo hago para que mi amiga deje de llorar? Elijamos algo para poder calmarla ¿Qué tal un dulce? Si tomas la medicina Pronto te sentirás mejor Y podrás comerte este dulce Ahora ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Miremos qué está pasando en tu estómago! Amigos, eliminemos los gérmenes con el enfermero ¡Niú, ñu, 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 ñu! ¡Qué! ¡Jejejejejeje! ¡Ah! ¡Uu! ¡Oh! 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 ¡Woohoo! ¡No anotamos a los gérmenes! ¡Ja, ja, ja, ja! Los malos durududurú gérmenes, durududurú del estómago, durudurú atrapados. ¡El dulce está muy rico! Hiciste un gran trabajo durante el tratamiento. Amigos, prometan tener cuidado con lo que comen en días calurosos. Me alegra que estén sanos otra vez. De ahora en adelante, tengan más cuidado. ¡Ok! ¡Gracias por curarnos! ¡Gracias por su ayuda, amigos! ¡Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¿Oh? ¡Doctor! ¡Por favor, ayúdanos! ¡Oh! ¡Son monstruos de Halloween! ¡Son aterradores! Pero seamos valientes y curemoslos juntos. ¡Primer paciente! ¡Vampiro! ¡Por favor, pasa! ¡Vampiro! 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 ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Algo duro rompió mi colmillo. ¡Auch! Parece que tus colmillos se rompieron. No puedo masticar. Me duele mucho. Por favor, cúrame para poder tomar sangre otra vez. ¿Sangre? ¡Te trataré de inmediato! Hagamos una radiografía para ver cómo de rotos están tus colmillos. ¡Aquí vamos! ¡Oh, no! ¡Tus colmillos están todos rotos! ¡Dejarlos así sería peligroso! ¡Amigos! ¡Vamos a sacar los colmillos rotos! ¡Todo listo! ¡Finalmente pondré unos colmillos nuevos! ¡Soy un vampiro aterrador! ¡Así que los dientes bien afilados, por favor! ¡Aaah! ¡Wow! ¡Tus nuevos colmillos se ven geniales! ¡Vampiro! ¡Tú, tú, 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 tú! ¿Quién es? ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Nuevos colmillos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Ya estás bien! ¿Les gustaría tomar una taza de sangre caliente conmigo? ¡Estamos bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Estuve bailando más de lo normal ¿Ah? ¡Qué extraño! Tus huesos se están debilitando Amo bailar, por favor, ayúdame ¡Tenemos una emergencia! ¡Vamos a la sala de tratamiento! Ahora, de uno en uno, pongamos los huesos en su lugar Este parece una jaula de pájaros Así es, es la caja torácica Este parece el hueso de la cadera ¡Muy bien! Sí, la cabeza también ¡Buen trabajo! Ahora encajemos los pies ¿Lo estás haciendo bien, doctor? ¡Ah, me asustaste! Este no es el pie Es la mano ¡Me equivoqué! La mano va al final del brazo Si pongo este en el pie ¡Todo listo! ¡Croje, croje! ¡Los huesos se están moviendo otra vez! ¡Ja, ja, ja, ja! Esqueleto ¡Duru, dudu, dudu! Ahora estás ¡Duru, dudu, dudu! ¡Fuerte! ¡Duru, dudu, dudu! ¡Ya estás bien! ¡Guau! ¡Ahora te puedes divertir bailando otra vez! ¡Woohoo! ¡Gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Siguiente paciente! ¡Siguiente paciente! ¿Oh? ¿Hombre lobo? ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me golpeé con una rama afilada ¡Auch! ¡Eso dolió! ¡Aú! ¡Parece que tienes una herida en la cabeza! ¡Me duele mucho! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh, por favor, cálmate! ¡Debe doler mucho! ¡Tratémoslo rápido! ¡Debemos quitar las telarañas primero! ¡Debe haber dolido mucho! ¡Limpiaré tu herida para que no se empeore! ¡Esto va a picar un poco! ¡Todo listo! ¡Creo que necesitas cuatro puntos! ¡Aguanta un poco! ¡Todo acabará pronto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Los puntos quedaron muy bien! ¡Ahora te pondré una curita! ¡Al poner la curita en la herida! ¡El tratamiento está listo! ¡Lo aguantaste muy bien, Hombre Lobo! ¡Hombre Lobo! ¡Durudurú, ya no más! ¡Durudurú, dolor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Con gusto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡La poción se salpicó en mi cara! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! 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 cara. Pica, pica, me duele mucho. ¡Au, eso pica! ¡Aguanta un poco más! Le daré un vistazo. Amigos, explotemos el grano. Primero toma la punta afilada y pincha, pincha. ¡Au! ¡Listo! Ahora saquemos la poción mágica que está en el grano. Uno, dos. ¡Todo listo! Ahora pongamos pomada para que no quede una cicatriz. ¡Guau! ¡Tu cara está limpia de nuevo! ¡Bruja! ¡Tu grano! ¡Ya no está! ¡Ya estás bien! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias! ¡Te daré un regalo! ¡Oh! ¡Es mi preciado ojo de murciélago! ¡Gracias! ¡Ahora seguiré con mi camino! ¡Por favor, vuelvan todos a casa a salvo! ¡Muchísimas gracias! Hoy fue un día gratificante. Todo gracias a ustedes, amigos. Ayudemos a nuestros amigos la próxima vez. ¡Adiós! ¡Hola, amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Eso me asustó! ¡Veo a muchos amigos con huesos rotos! ¡Empecemos con el tratamiento de inmediato! ¡Primer paciente! ¡Primer paciente! ¡Jirafa! ¡Por favor, pasa! ¡Primer paciente! ¡Ahí updates! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dónde te duele que te trae aquí! Me estaba peleando y lastimé mi cuello. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi cuello! Parece que el cuello se lastimó. ¡Ay, ay! ¡No puedo estirar el cuello! ¡Oh! ¡No intentes forzarlo! ¡Echaré un vistazo! ¡Oh! 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 ¡Amigos! ¿Están listos para curar a los pacientes conmigo? ¡Oh! ¡Oh! Hmm, creo que te lastimaste los huesos. Vamos a tomar una radiografía. Ok, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! Los huesos del cuello están rotos y hecho es un desastre. Pongamos los huesos del cuello de vuelta a su lugar. Revisa bien el tamaño y el color y ponlos en su lugar. ¡Sí! ¡Buen trabajo! ¡Ah! ¡No! ¡Oh! ¡Mi cuello! ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡Concéntrate! Primero, el más grande. Ok, es el último hueso. ¡Oh! ¡Los huesos del cuello están de vuelta en su lugar! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a vendar tu cuello para que se recupere. ¡Qué diseño sería bonito! ¡Mmm! ¡Muy bien! ¡Un colorido ventaje de arco iris! ¡Oh! ¡Tratamiento listo! ¡Arco iris colorido! ¡Qué jirafa tan genial! ¡Oh! ¡Oh! ¡Jirafa! ¡Turudu turu! ¡Tu largo cuello! ¡Turudu turu! ¡Está recto! ¡Turudu turu! ¡Ya está bien! ¡Me encanta el vendaje de arco iris! ¡Gracias! ¡Me alegra que te guste, jirafa! ¡Jejeje! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo volar, me duele mucho ¡Oh! ¡Mi ala! Te lastimaste el hueso del ala Mi ala palpita, me duele mucho Doctor, ¿podré volar de nuevo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaré a volar de nuevo! Necesito hacer una radiografía para ver si el hueso está roto ¡Uno, dos, tres! ¡Oh! ¡El hueso de tu ala está fracturado! Creo que vas a necesitar cirugía ¿Podré volar de nuevo después de la cirugía? ¡Claro que sí! ¡Te lo arreglaré! Te vamos a dormir para que no te duela durante la cirugía Primero, afeitemos las plumas para poder ver bien los huesos ¡Ok! Amigos, busquemos el hueso del ala que va justo aquí Este... ¡no cabe! Intentemos uno más pequeño Este es muy pequeño ¡Ah! ¡Era una serpiente! ¡Woohoo! ¡Este sí es! Ahora pongamos los puntos Conecta los mismos números de arriba hacia abajo La costura de la herida está completa Por último, pongamos de nuevo las plumas para que la herida no se vea ¡Perfecto! ¡Cirugía de hombro fue un éxito! El águila duro 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 puede volar Duro 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 de nuevo Duro 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 ¡Cirugía lista! ¡Guau! ¡Puedo volar de nuevo! ¡Muchas gracias a todos! ¡Mantente sano por mucho tiempo! ¡Oh! 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 Parece que tu pierna se rompió ¡Ay! 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 ¡Mis piernas están temblando! ¡Me caí mientras estaba cazando! ¡Estoy muy avergonzado! ¡Ay, no pasa nada! ¡Todos cometemos errores! ¡Te curaré rápido! Voy a hacerte una radiografía. ¡Ok, aquí voy! ¡Lo sabía! ¡El hueso de tu pierna está roto! ¡Vamos a juntar las piezas de los huesos rotos! ¿Te duele? ¡Aguanta un poco más! ¡Todo listo! ¡Te pondré un yeso para que los huesos estén en su lugar otra vez! ¡Dando vueltas, pongamos el vendaje! ¡Completo! ¡Por último, te conseguiré unas muletas! ¿Qué color te gusta? ¡Azul! ¡Me gustaría un azul bonito! ¡Como mis manchas, por favor! ¡El azul me queda muy bien! ¡Te rex! ¡Duru, du, 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 du! ¡Pierna rota, du, 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 du! ¡Está sanando, du, 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 du! ¡Ya está bien! ¡Gracias! ¡Eres el mejor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me alegro que todos los tratamientos hayan salido bien! ¡Que tengan un regreso seguro a casa! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! ¡Estoy muy feliz de que hayamos curado a los pacientes! ¡Nos vemos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! ¡Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar! ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¡Por favor, ayuda! ¡Oh! ¡Es un policía, un bombero y un mecánico! ¡Se ven muy lastimados! ¡Curémoslos rápido! ¡Pasen por aquí! ¡Primer paciente! ¡Agente de policía! ¡Por favor, pase! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? Me lastimé arrestando a un ladrón ¡Detente ahí! ¡Tienes un corte en la frente! ¡Auch, aux! ¡Me pica y me duele! ¡Ese travieso ladrón! ¡Casi lo atrapo! ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh no! ¡El ladrón hizo que se lastimara! ¡No se preocupe! ¡Echaré un vistazo! ¡Hay muchos gérmenes en la herida! ¡Acá vemos con los gérmenes con el desinfectante! ¡Esto le dolerá un poco! ¡Todo listo! ¡Ahora le aplicaré la pomada para sanar la herida! ¡Amigos! ¡Pongamos un poco de pomada en la herida! ¡Genial! ¡La herida se ha desinflamado! Por último, pongamos una curita ¿Qué curita le gustaría? ¡Woo, woo! ¡La del auto de policía, por favor! ¡Woo, woo! ¡Aquí va el auto de policía! ¡Genial! ¡Woo, woo! ¡La cortada, duru, duru, duru! ¡De la frente, duru, duru, duru! ¡Está curada, duru, duru, duru! ¡Ya está bien! ¡Ah! ¡Las luces se apagaron! ¿Qué está pasando? ¡Ah! ¡Mi estetoscopio y mi maletín han desaparecido! ¿Cómo te atreves a robar en frente de un agente de policía? ¡Detente ahí! Amigos, encontremos dónde está escondido el ladrón ¡Ah! ¡Por allá! ¡Te atrapé! ¡Ah! 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 ¡Ah Me lastimé apagando un incendio. Se quemó la pierna. Está caliente, por favor, ayúdame. ¡Curemos la herida rápido antes de que se empeore! ¡Oh, no! ¡La piel se puso roja por el ardor! ¡Calmemos la piel con agua fría! ¡Su piel ha mejorado mucho! ¡Pongamos la pomada en la ampolla! ¡Ah! ¡Me pica mucho! ¡La aplicaré suavemente para que no duela! ¡Ok! ¡Lo aguantó muy bien! Por último, voy a ponerle la venda. ¿Qué venda le gustaría? Una venda con figuras de agua que ayude a apagar incendios. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Genial! ¡Ja, ja, 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 ja! La quemadura, duru, 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 de la pierna, duru, 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 está mejor. Duru, 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 ya está bien. ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Un terremoto! ¡Pongámonos bajo la mesa! ¡Protege tu cabeza! ¡Ah! ¿Están todos bien? ¡Ya pueden salir! ¡Me ayudó a estar a salvo! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! Si hay un terremoto, iré debajo de la mesa. ¡Lo recordaré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde le duele que la trae aquí? El martillo se cayó en mi brazo. ¡Oh! ¡Au! Parece que se lastimó el brazo. ¡Me duele el brazo! ¡Ayúdame, por favor! ¡Oh! ¡Debí de poner el martillo en un lugar seguro! ¡Au! ¡Ah! ¡Creo que se fracturó un hueso! ¡Déjeme echar un vistazo! ¡Hagamos una radiografía para ver cómo está el hueso! ¡Ok! ¡Aquí vamos! ¡Zip! ¡Se rompió el hueso del brazo! ¡Pongamos las piezas del hueso de vuelta en su lugar! ¡Au! ¡Aguante un poco! ¡Auch! ¡Listo! ¡Lo aguantó muy bien! Le pondré un yeso para que sus huesos se peguen. Primero coloquemos una férula para evitar que el brazo se mueva. Y ahora vamos a envolver la venda. ¡Todo listo! Tendrá que usar un cabestrillo hasta que se mejore. ¿Qué patrón le gustaría? ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Quiero el de los autos, por favor! ¡Gracias! El brazo du-du-du-du-du-ru roto, du-du-du-du-du por el martillo, du-du-du-du-du ¡Ya está bien! La sirena de la ambulancia está sonando extraño. ¿Está arruinada? ¡Déjenme los autos arruinados a mí! ¡Lo arreglaré enseguida! ¡Gracias! ¡Terminé! ¡Guau! ¡Habría sido un problema sin la ambulancia! ¡Gracias por arreglarla! ¡Me alegra que estén bien de nuevo! ¡Muchas gracias por curarnos! Amigos, gracias hoy por su ayuda Prometan mantenerse seguros y saludables ¡Prometido! Hasta la próxima ¡Adiós! Hola amigos, si estás enfermo te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Trabajemos juntos para que nuestros amigos enfermos se sientan mejor Me pregunto quién vendrá al hospital hoy ¡Son los amigos depredadores! Estoy asustado, pero parece que necesitan ayuda Amigos, por favor entren al hospital Primer paciente, león ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me peleé con tigre Y ahora estoy herido Tienes una herida en la cabeza Ay, 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 me duele mucho ¡Te ayudaré a sentir mejor rápidamente! Amigos, ¿nos ayudarían hoy al enfermero y a mí de nuevo? ¿Qué? ¿Qué? ¡Mi increíble cara y melena están hechas un desastre! ¡Ah! ¡Te pondrás mejor cuando curemos la herida! Primero, limpiamos tu cara Ok, tu cara está linda y limpia ¡Sí! ¡Qué cara más bella! ¿Le damos una mirada a las heridas? ¿Ah? ¿Dónde está la lupa y la pomada? ¿Es esta? ¿Es esta? ¿Es esta? ¡Está delicioso! ¡Oh! ¡Eso no era una lupa! ¡Era un bocadillo! ¡Ah! ¡Hay muchos gérmenes! ¡Au! 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 ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ya casi vamos a terminar! ¡Tenemos que poner una curita para que los gérmenes no vuelvan! ¡Ok! ¡Ya no sentirás más dolor! ¡Gran león! ¡Durudurú, ahora estás! ¡Durudurú, mejor! ¡Durudurú, ya estás bien! ¡Muchas gracias por curarme! ¡Ahora puedo ir a divertirme un poco! ¡Qué bien que te sientas mejor! ¡De ahora en adelante no te pelees con tus amigos! ¡Deben de llevarse bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Me lastimé la cola mientras pescaba! ¡Au! ¡Au! Tu cola fue mordida por pirañas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Au! ¡Se ve muy doloroso! ¡Te ayudaremos a sentir mejor! Primero debemos deshacernos de las aterradoras pirañas ¿Cómo hacemos eso? ¡Ah! ¡Eso dolió mucho! ¡Aguanta un poco! El enfermero se encargará de ti pronto ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Listo! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Nos deshicimos de las pirañas! ¡Pongamos medicina en la herida para eliminar los gérmenes! ¡Oh! ¡Hay dos medicinas que podemos usar! ¿Cuál deberíamos usar? ¡Ok! ¡Usemos el segundo tubo! ¿Qué es eso? ¡Por favor, cúrame rápido! ¡Oh, no! ¡Esto no era medicina! ¡Era pintura! ¡Lo siento! ¡Te pondré la medicina rápidamente! ¡Au! 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 ¡Te pica mucho, ¿no? ¡Pronto terminará! Solo necesitamos cubrir la herida con vendas para que no se empeore ¿Qué color de vendaje le ponemos? ¡Muy bien! ¡Usemos el morado! ¡Guau! ¡Amigos! ¡Gracias a ustedes, Jaguar está mejor! ¡Jaguar! ¡Jaguar! ¡Duruduturu! ¡Ahora estás! ¡Duruduturu! ¡Mejor! ¡Duruduturu! ¡Ya estás bien! ¡Mi hermosa cola está de vuelta! ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias a todos! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? La herida de mi pie me duele muchísimo Tienes astillas en la planta del pie Ay, 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 me duele mucho Eso debió de doler mucho Te trataremos de inmediato Primero debemos remover las astillas Amigos, retiremoslas lentamente y con cuidado La astilla está muy profunda Oh, solo un poco más, amigos Eso es Eso estuvo genial Oh, me duele Ya la removimos Eso debió de doler mucho Pero lo aguantaste muy bien Ahora pongamos un poco de medicina Nos deshicimos de todos los gérmenes Enfermero, eres increíble Con la medicina, la herida se curará rápido Ya casi hemos terminado Nos falta solo el vendaje Todo está terminado Vas a estar bien ¡Qué alivio! Oso se está riendo de nuevo Granoso Gracias a ustedes pudimos curar a nuestros amigos enfermos Ayudémoslos juntos la próxima vez Adiós Adiós Hola amigos Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar Este es el hospital de Tiburón Bebé Oh, creo que llegaron unos amigos enfermos Doctor, por favor, ayúdenos Amigos, empecemos con el tratamiento Paciente Tiburón Abuela, por favor, entre ¿Dónde le duele que la trae aquí? Creo que comí muchos bollos de almejas ¡Niam, ñam! ¡Oh, mi barriga! Comió mucho y le duele la barriga ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi barriguita! No se preocupe, le ayudaré a que se sienta mejor Amigos, ¿están listos? Ayudemos a Tiburón Abuela a que se sienta mejor ¡Oh, mi barriga! Aguante un poco, Tiburón Abuela Le vamos a ayudar a que se sienta mejor Echemos un vistazo a su barriga ¿Dónde está mi estetoscopio? Miremos El corazón ¡Está muy bien! ¡Oh, no! Oigo truenos en la barriga Esto no funcionará Enfermero, prepara la inyección ¿Inyección? ¡Oh, Dios! No se preocupe, no le dolerá ni un poquito Será rápido Uno, dos, tres ¡Oh, Dios! ¡Lo siento! ¡No se preocupe! Para terminar, le daré la medicina Enfermero Por favor, prepara la medicina en polvo Abrimos la bolsa Mezcla con cuidado en el agua y... ¡Guau! ¡Medicina lista! Amigos, solo tomen la medicina que les dé el médico Y solo tomen la cantidad que les diga ¡Prometido! Ahora, tome, tiburón, abuela ¡Oh, qué amargo! ¡Oh, mi barriga está mejor! ¡Tiburón, abuela! ¡Turudu, turu! ¡Su barriga! ¡Turudu, turu! ¡Está mejor! ¡Turudu, turu! ¡Digerido! ¡Ya me siento mejor! ¡Muchas gracias! ¡Estoy aliviada! ¡Me alegra! Mastique bien y coma despacio a partir de ahora ¡Listo! ¡Siguiente paciente! ¿Dónde le duele que lo trae aquí? ¡Ay, ay, ay! ¡Auch, aux! ¡Me pica la garganta! ¡Tienes espinas en la garganta! ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica mucho y me duele! ¡Oh, saquemos las espinas rápido! ¡Encontremos las espinas con una linterna y saquémoslas con pinzas ¡Estoy listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Diga, ah, ah, por favor! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Amigos, saquemos rápido las espinas que están molestando a tiburón, abuelo! ¡Encontré una! ¡Despacio! ¡La tengo! ¡Aquí hay otra! ¡Uno, dos, tres! ¡Encontré una más! ¡Fiu! ¡Sacamos todas las espinas! ¡Oh, no, mira! ¡Hay muchas heridas! ¡Pongamos un poco de pomada! ¡Despacio! ¡Y con cuidado! ¡Todo listo! ¡Woohoo! ¡Tratamiento listo! ¡Tiburón, abuelo! ¡Tururú, turú! ¡Las espinas, tururú, turú! ¡En su garganta, tururú, turú! ¡Ya no están! ¡Ya no me está doliendo! ¡Hizo muy bien en venir al hospital! ¡Podría haber sido un problema si hubiera dejado las espinas! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tercer paciente! ¡Tiburón martillo, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? ¡Auch, auch! ¡Me golpeé con una roca! ¡Es una almeca! ¡Auch, auch, auch! ¡Tienes un gran bulto en la cabeza! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Me duele mucho! ¡Auch, auch, auch! ¡Mi cabeza! ¡Oh, no! ¡Está bien! Amigos, vamos a deshacernos del bulto de tiburón martillo Primero, pongamos una bolsa de hielo frío Prepararé la bolsa de hielo para ti ¡Oh, hay dos bolsas de hielo! ¿Cuál crees que deberíamos usar? Usemos la bolsa de hielo roja con la linda figura ¡Aquí va! ¡Ah, está caliente! ¡Ups! ¡Esta es una bolsa caliente! ¡Lo siento mucho! ¡La cambiaré por la bolsa fría! ¡Va a estar muy fría! ¡Está fría! ¡Aguanta un poco más! ¡El bulto se está encogiendo! ¡Muy bien! ¡Ahora pongamos algo de pomada! ¡Pongamos la pomada en un bastón de algodón! ¡Y ahora con cuidado pongamos la pomada sobre el bulto! ¡Fuiste muy valiente! ¡Ahora te pondré una curita! Amigos, ¿qué diseño deberíamos usar? ¿Una estrella de mar? ¡Ok! ¡Listo! ¿Cómo te sientes? ¡Ah! ¡Creo que me siento mejor! ¡Piburón martillo! ¡Dururú turú! ¡Ahora estás! ¡Dururú turú! ¡Mejor! ¡Dururú turú! ¡Ya estás bien! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vuelvan a casa sanos y salvos! ¡Y manténganse saludables! ¡Muchas gracias! ¡Amigos! Juremos a los pacientes juntos la próxima vez, ¿ok? ¡Adiós! ¡Hola amigos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Me pregunto quién vendrá al hospital hoy! ¡Oh! ¡Creo que llegaron unos amigos enfermos! ¡Oh no! ¡Todos se ven muy enfermos! ¡Debemos atenderlos rápido! ¡Síganme amigos! ¡Paciente Tiburón Mamá, por favor entra! ¡Oh! 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 ¿Dónde le duele? ¿Quién la trae aquí? Me quemé la mano con agua caliente ¡Auch! ¡Auch! ¡Oh! Se quemó la mano con agua caliente ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Me duele! ¡Su aleta se está hinchando cada vez más! ¡Enfermero! ¡Preparemos el tratamiento! Amigos, trabajemos juntos para que Tiburón Mamá se sienta mejor ¿La duele mucho, Tiburón Mamá? Vamos a curarle para que se sienta mejor Primero, vamos a enfriarla con un poco de agua ¡Oh! ¡Hay dos regaderas! ¿Cuál deberíamos usar? ¿La primera? ¿La segunda? ¡Ok! ¡Probemos con la segunda! ¡Oh! ¿Por qué no está saliendo el agua? ¡Oh, Dios! ¡Me asusté! ¡Ah! ¡Era una aterradora serpiente! Lo siento, Tiburón Mamá La trataré apropiadamente ¡Piu! ¡Qué alivio! La aleta de Tiburón Mamá dejó de hincharse Ahora pongamos un poco de pomada en la herida ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh, no! ¿Duele mucho? ¡Aguante un poco! ¡Guau! ¡La herida se encogió! Por último, pongamos un vendaje para proteger la herida Amigos, ¿qué color les gusta? ¡Naranja! ¡Muy bien! ¡Todo listo! Tiburón Mamá, usted fue muy valiente ¡Ya no dolerá más! Tiburón Mamá, duru, duru, duru ¡Ya no más! Duru, duru, duru ¡Le dolerá! Duru, duru, duru ¡Ya está bien! Doctor, enfermero y amigos ¡Muchas gracias! Me alegra mucho que esté mejor Tenga cuidado con el agua caliente para que no se lastime de nuevo ¡Ja, ja, ja! Siguiente paciente, Pinkfong, por favor pasa ¿Dónde te duele que te trae aquí? Pisé unas juguetes y me caí ¡Au! Tienes un corte en la rodilla ¡Auch, auch! Me pica y me duele mucho ¡Auch, auch! Amigos, tratemos a Pinkfong rápido para que la herida no empeore ¡Auch, auch! ¡Auch! ¡Aguanta un poco, Pinkfong! ¡Te ayudaré a que te sientas mejor! Amigos, primero limpiemos la mugre alrededor de la herida ¡Auch, auch! ¡Auch, me pica! Todo limpio ¡Oh, lo aguantaste muy bien! Pongamos un poco de pomada ¡Woohoo! ¡La herida está casi curada! Por último, ¿qué tal si te ponemos una linda curita? ¡Pinkfong, ¿qué curita quieres que te ponga? ¡Quiero una curita de dinosaurio! ¡Wow! ¡Pinkfong está mejor! ¡Pinkfong! ¡Dururú, durú! ¡Ahora estás! ¡Dururú, durú! ¡Mejor! ¡Dururú, durú! ¡Ya estás bien! ¡Gracias, amigos! ¡Ahora puedo ir a divertirme! ¡Estamos muy felices de que Pinkfong se sienta mejor! ¡Siguiente paciente! ¡Tiburón papá, pase! ¡Dónde le duele que lo trae aquí! ¡Tengo tos y mocos en la nariz! ¡Tengo frío! ¡Creo que tiene un fuerte resfriado! ¡Escalofríos! 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 ¡Achú! Amigos, ¿empezamos el tratamiento para que Tiburón Papá se sienta mejor? ¡Primero usemos un termómetro para medir su temperatura! ¡Oh, no! ¡Tiene mucha fiebre! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Bajemos la temperatura de Tiburón Papá rápido! ¡Vamos a deshacernos de los mocos rápidamente! ¡Guau! ¡Todos los monstruos mocosos se fueron! ¡Enfermero, eres el mejor! ¡Tiburón Papá, está bien! ¡Amigos, tratemos la garganta de Tiburón Papá! ¡Oh, no! ¡Virus malvados! ¡Darrotemos los malvados virus rociando la medicina! ¡Guau! ¡Todos los virus se han ido! Por último, necesito una inyección y estará todo listo. ¡Enfermero, por favor, prepara la inyección! ¡Espera, espera! ¡Creo que ya me siento mejor! ¡No se preocupe, Tiburón Papá! ¡Nuestro enfermero se encargará de que no le duela! ¡Es solo un pequeño pinchazo! ¡Pequeño pinchazo! ¡Guau! ¡Está listo! ¡Oh! ¡Eso no dolió para nada! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiburón Papá! ¡Turu, du, 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 ahora está! ¡Turu, du, 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 saludable! ¡Turu, du, 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 ya está bien! ¡Me siento mejor! ¡Estoy tan contento de que todos estén mejor! ¡Oh! ¡Gracias, doctor y enfermero! ¡Ja, ja, ja! ¡Amigos! ¡Muchas gracias por tratar a los pacientes conmigo hoy! ¡Curemos a los pacientes juntos la próxima vez! ¡Adiós! ¡Hola, amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. ¡Oh! ¡Ay! ¡Duele mucho! ¡Oh, no! ¿Un popote y una red? En estos días hay muchos pacientes que se han lastimado por la basura del océano. Tratémoslos rápidamente. Vengan todos por aquí, por favor. ¡Primer paciente! ¡Tortuga! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Este popote voló hacia mí! ¡Hay un popote atascado en tu nariz! ¡No puedo respirar y me duele la nariz! ¡Uuuh! ¡Me duele mucho! ¡No te preocupes! ¡Lo sacaré por ti! Amigos, un popote tirado al océano se atascó en la nariz de Tortuga. ¡Ayudemos rápido a Tortuga a respirar bien otra vez! ¡Uuuh! 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 ¡Aaah! ¡Uuuh! ¡Aguanta un poco! Saquemos el popote con unas pinzas. ¡Uuuh! Podría doler un poco. ¡Aquí voy! ¡Uno, dos, tres! ¡Uuuh! ¡Paciente Tortuga! ¡Lo hiciste muy bien! Ahora voy a tratar la herida dentro de tu nariz. Para poder ver tus oscuras fosas nasales... ¡Así es! ¡Alumbra, alumbra, linterna! Enfermero William, ¿estás listo? ¡Vamos dentro de la nariz! ¡Uuuh! ¡Ah, qué risa tan fea! Creo que son gérmenes que vinieron del sucio popote. Encontremos los gérmenes con la linterna. ¡Encontré un gérmen! Voy a echar el desinfectante. ¡Ya! ¡Ya! ¡Hay otro gérmen por aquí! ¡Es un gérmen muy grande! ¡Ah! ¡Es muy fuerte! Voy a poner más fuerza ahí... ¡Yap, yap, 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 yap! ¡Woohoo! ¡Acabamos con todos los gérmenes! Por último, aplicaré la pomada para que no te queden cicatrices. Lo frotaré en las heridas y lo aplicaré con cuidado. ¡Bien! ¡Se ven genial! ¡Papote sucio! ¡Tururú turú en la nariz! ¡Tururú turú de tortuga! ¡Tururú turú retirado! ¡Puuh! ¡Puedo respirar bien otra vez! ¡Muchas gracias! ¡Me preocupa porque la gente sigue arrojando basuras al océano! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Esto tiene que dejar de pasar! ¡Muy bien! ¡Siguiente paciente! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Hermosamente! ¡Au! ¡Oh, no! ¡Por favor, no te muevas! ¡Echaré un vistazo por ti! Paciente ballena, lo sacaré sin dolor con unos alicates. Con cuidado, despacio... ¡Sí! ¡El anzuelo de pesca salió! La herida es grande, así que tendré que coser la herida. ¡Esto duele un poco! ¡Auch! ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Ahora te voy a vendar! ¿Qué vendaje te gustaría que usemos? ¡Brilla, brilla! ¡La estrella brillante, por favor! ¡Guau! ¡Está genial! ¡El anzuelo turu turu turu! ¡Fue sacado turu turu turu! ¡De la letra turu turu! ¡Ya estás bien! ¡Muchas gracias! ¡Estoy feliz que el tratamiento haya salido bien! Amigos, si arrojan objetos puntiagudos como anzuelos al océano, nuestros amigos del océano se pueden lastimar. ¡Así es! ¡Me dolió mucho! ¡Para mantener el océano limpio y seguro, prometamos no arrojar la basura en él! ¡Prometido! ¡Siguiente paciente, foca! ¡Por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? No puedo respirar por esta red Parece que te enredaste en la red No puedo respirar Ayuda, por favor ¡Un paciente urgente! ¡Rápido! ¡Es una emergencia! Cortemos esta red con unas tijeras para que foca pueda respirar ¡Lo logramos! Paciente foca, despiértate ¿Me escuchas? ¡Ah! ¡Tenemos un problema! ¡El corazón no está latiendo! ¡Enfermero! ¡Por favor, trae el desfibrilador! ¡Presiona el pecho con fuerza mientras se carga la electricidad! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ok! ¡Todos un paso atrás! ¡Despejado! ¡Una vez más! ¡Despejado! ¡Uf! ¡Paciente foca se despertó! ¡Qué alivio! Ahora voy a aplicar la pomada en la herida causada por la red Puede picar un poco Aquí, allá, por todos lados ¡Lo aguantaste muy bien! Ya quitamos ¡La red! ¡Tururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur ¡Gracias por salvarme! La red casi creó un problema muy grande. ¡Me alegra que estés bien de nuevo! ¡Me alegra mucho que todos estén bien! ¡Muchas, muchas gracias! Hoy llegaron muchos amigos que fueron lastimados por las basuras arrojadas al océano. Para poder prevenir que nuestros amigos se lastimen de nuevo, recuerden tirar las basuras en el bote de basura. ¿Ok? ¡Prometido! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos! Si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar. Este es el hospital de Tiburón Bebé. Ayudemos a nuestros amigos enfermos hoy. Oh, nuestros amigos enfermos han llegado. Oh no, hoy nuestros amigos tienen dolores de ojos. Debemos de tratarlos rápido. Por favor, síganos con cuidado al hospital. ¡Ahora el primer paciente! ¡Búho, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? No veo bien en frente de mí. Parece que tu vista se ha empeorado. Veo borroso en todos lados. Oh no, te vas a lastimar si no miras bien. Amigos, ayudemos a Búho a que vea mejor. Revisemos qué tan mal están tus ojos. Ahora, tápate un ojo y mira aquí. Ok, ¿qué forma es esta? Es un cuadrado. Oh. ¿Y qué forma es esta? Un círculo. Bueno, ¿y ahora esta figura? Lo sé, es un avión. A través de este examen puedo saber qué tan mal están tus ojos. Oh no, parece que tu vista ha empeorado. Creo que debes usar gafas. Debo de elegir unas gafas. ¿Cuál de las dos deberíamos de escoger? ¿Será la segunda? ¿Qué? Doctor, está todo oscuro. No veo nada. Oh, estas no son gafas ópticas. Son gafas de sol. Cambiaré a las gafas ópticas. ¿Qué gafas deberíamos de escoger para Búho? Oh amigos, prefieren esas gafas cuadradas, ¿no? ¡Wow! Veo todo muy bien. Estas gafas cuadradas te quedan muy bien. El búho puede ver tu tururú turú. Mejor tu tururú turú. ¡Ya está bien! ¡Wow! Ahora puedo ver sus caras bien. Amigos, gracias por escoger estas gafas tan geniales. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Mis ojos se han puesto rojos. ¡Ah, me duele! Tienes una infección en los ojos. Pica, pica, rascar, rascar, me duele mucho. ¡No te preocupes tanto! Te ayudaré a mejorar pronto. Miramos tus ojos más de cerca para ver qué está pasando. ¡Oh, una lagaña! ¡Por aquí también! ¡Oh, tus ojos están llenos de lagañas! ¿Estabas incómodo? Déjame limpiártelas. ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Limpieza de lagañas lista! Debe haber sido doloroso. ¡Lo aguantaste muy bien! ¡Oh, no! ¡Gérmenes malos están dañando tus ojos! ¡Eliminemos los gérmenes con gotas de ojos! ¡Woo-hoo! ¡El enfermero eliminó todos los gérmenes! Por último, aplicamos pomada y te pondrás mejor. ¡Wow! ¡Los ojos están limpios de nuevo! ¡Je, je, je, je! ¡El cachorro turudu turu! ¡Y sus ojos turudu turu! ¡Están mejor turudu turu! ¡Ya están bien! ¡Ten cuidado al frotar tus ojos! ¡Ok! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? ¡Ojos hinchados! ¡Tienes orzuelos en los ojos! ¡Tienes orzuelos en los ojos! Primero, calmemos la hinchazón de los ojos Tenemos que elegir una toalla caliente para los ojos Pero, ¿cuál de las dos toallas es? ¿La primera? ¿La segunda? Muy bien, probemos con la primera ¡Oh! ¡Era un rollo de pastel que parecía una toalla! Lo siento, déjame traerte una toalla caliente ¡Caliente! ¡Oh, bien! ¡La hinchazón se está bajando! ¡Pongamos la pomada para que los ojos se sanen más rápido! ¡Genial! ¡Los ojos están mejorando! Por último, prescribamos el medicamento para curar el orzuelo Amigos, ¿me pueden ayudar a hacer la medicina líquida verde? Debemos mezclar la medicina líquida amarilla y azul ¡La medicina líquida está lista! ¡Oh! ¿Crees que la medicina va a ser amarga? Debes tomar la medicina para que no te duelan los ojos Aguanta un poco y trágalas rápido ¿Ves? ¡Ya estás mejor! ¡Al alien tururú turú! ¡Ya no le duelen tururú turú! ¡Los ojos tururú turú! ¡Ya están bien! Nos alegra que estés mejor Todos lo hicieron muy bien hoy recibiendo sus tratamientos ¡Doctor, enfermero y amigos! ¡Muchas gracias! Amigos, ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! Hola amigos, si estás enfermo, te ayudaremos a recuperar ¡Este es el hospital de Tiburón Bebé! ¿Oh? ¿Hola? Doctor, los monos están saltando en la cama ¡Oh no! ¡Saltar en la cama es peligroso! Tres monitos saltando en la cama Se cayeron y se golpearon contra el suelo ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Oh no! ¡Monitos! ¡Vengan al hospital rápido! ¡Primer monito, por favor, pasa! ¿Dónde te duele? ¿Quién te trae aquí? Me caí saltando en la cama ¡Oh! ¡Mi cabeza! Te golpeaste la cabeza contra el piso Me da vueltas todo, estoy mareada ¡Oh no! ¡Podrías caerte de nuevo! ¡Es peligroso! Así que te trataremos de inmediato Amigos, curemos al monito bien Primero, tengo que revisar qué problemas tiene dentro de la cabeza Ok, voy a hacer una radiografía Te curaremos para que no te sientas mareado ¡Genial! Revisamos si todo está mejor Afortunadamente no hay grandes problemas Pero necesitas mucho descanso Vamos a ponerte un suero y debes dormir aquí un rato ¿Cuál de estos es el suero? ¿Será el primero? Estoy mareada ¡Oh! ¡Ese no era el suero! ¡Era un globo! Lo siento, me apresuraré a ponerte el suero Monito, ¿cómo te sientes? Bueno, todavía me siento mareada y me duele la cabeza Creo que también necesitas algo de medicina Amigos, necesitamos encontrar una medicina con un remolino y otra con un rayo ¿Pueden hacerlo? ¡Muy bien! ¡Toma! ¿Cómo te sientes? ¿Mejor? Monito, tururú turú Ahora estás, tururú turú Mejor, tururú turú ¡Ya estás bien! ¡Wow! ¡Ya no estoy mareada! De ahora en adelante, ya no debes saltar en la cama Ok ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí saltando en la cama ¡Au! ¡Mi cola! Te lastimaste tu larga cola Por favor, ayúdame ¡Ay, ay, ay, ay! No te preocupes Ayudaremos a que te sientas mejor Primero, haremos una radiografía para ver qué le pasa a tu cola Voy a tomar una fotografía A la cuenta de tres, no te muevas Uno, dos ¡Ah! ¡Doctor! ¡Estoy asustado! ¡Oh! ¡Estabas asustado! Esto no duele Solo tomo una fotografía y listo Ok, voy a tomar la fotografía Uno, dos, tres ¡Oh, no! ¡El hueso de tu cola está roto! Debe haber dolido mucho Pondré tus huesos de vuelta en su lugar ¡Buen trabajo! ¿Qué tal si tomamos otra radiografía para ver si los huesos están bien? ¡Guau! ¡Tus huesos están bien de nuevo! ¿De verdad estoy bien? ¡Claro! Vamos a mantener tu cola quieta con una férula para que sanes ¡Cola asegurada! ¡Listo! Finalmente vamos a vendar la cola ¡Guau! ¡Son corazones lindos! El enfermero quiere que te recuperes pronto, monito Monito, duru, 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 tu larga cola Duru, 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 está mejor Duru, 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 ya estás bien Tienes que tener cuidado con tu cola mientras te recuperas ¿Dónde te duele? ¿Qué te trae aquí? Me caí contra el piso con mi trasero ¡Ay! ¡Eso duele! Tienes una herida en el trasero ¡Ay, ay, ay! ¡Me pica! ¡Me duele mucho! ¡Ay! El trasero de monito está azul ¡Curémoslo rápidamente ¡Ah! ¿Ves? Aplicamos la pomada ¡Esa no era una bolsa de hielo! ¡Era jabón! Perdón, perdón, te traeré una bolsa de hielo de inmediato ¡Aquí! Bolsa de hielo en camino ¡Está fría! ¡Se curó rápido, ¿verdad? El trasero de un mono es... ¡Rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El trasero duru 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 Del mono duru duru Ya no duele duru duru ¡Ya estás bien! ¡Guau! Incluso cuando bailo con mi trasero ¡Ya no me duele! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, monitos Recuerden lo que les dije hoy Y no deben... ¡Saltar en la cama! Amigos, cuando jueguen... ¡Diviértanse con seguridad! Ayudemos a nuestros amigos enfermos la próxima vez ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube